Tiene un problema que raya en peligro de extinción. No quiero que se me vaya, me lo dice Tío Simón. Frontín el enmascarado tiene condena de muerte. Sale solo por las noches a probar que es inocente. Lo acusan de robar vacas, gallinas y hasta mujeres. Solo por unas mentiras, lo perderemos por siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!